Esta mañana, el regidor municipal del partido Morena, Jonathan Márquez Aguilar, comentó que dentro de la Comisión de Transparencia del Ayuntamiento de Acapulco, se mantienen las indagatorias acerca de la obra Riviera la Sabana, que dejó inconclusa la exalcaldesa Adela Romano Campo, la cual tuvo un costo de alrededor de 100 millones de pesos y de los cuales no se tiene ningún tipo de registro de avances o trabajos realizados, ni de los pagos a las empresas contratadas que realizó la anterior administración, pues hasta el momento se desconoce a dónde fue a parar esa cantidad de dinero. Nosotros estamos trabajando desde la Comisión de Transparencia, que integra también varios regidores, por donde estamos pidiendo nosotros que se transparente esa información el Contralor, con gusto nosotros se la vamos a solicitar para que nos diga cómo va, como ustedes saben, el proceso de la obra pues se pagó ya en un cierto porcentaje muy considerable. Finalmente no se terminó la obra y es ahí donde entra transparencia, ahí donde entra la Contraloría específicamente. Nosotros ya solicitamos como ediles, miembro de la Comisión, como presidente, solicitamos que nos comente y con gusto yo creo que en la próxima sesión que la haremos este mes, estaremos informando con gusto. En cuanto al tema de la declaración patrimonial de los 8.500 trabajadores del Ayuntamiento de Acapulco, se dio a conocer que 7.800 trabajadores han realizado su informe. Asimismo, comentó que el plazo que se otorga para realizar el trámite fue extendido por 21 días hábiles más, cuando se debió haber cerrado el 31 de mayo del presente año. Nosotros presido la de transparencia, a nosotros nos toca toda la transparencia del municipio, nosotros hemos llevado el tema de transparencia en donde les decimos que la declaración patrimonial es muy importante, afortunadamente la cifra actual son de 7.800 trabajadores que han hecho la declaración, son como 8.500 pero bueno ya la meta se va cumpliendo, es poco a poco, ahí me toca presidir, estamos en contacto con el Contralor, nosotros vemos prácticamente todos los temas de transparencia del municipio. Yo soy Adriana Garay y estamos al momento.